Más y más corridos por acá esta bonita noche Twins, Culiacán y sus amigos Capitán Films A mi compa el ingeniero, también saludaste, compa Tomás Arriba la trinidad, Guasave, Sinaloa, compadre Dice más o menos así, se llama, que te sirva pa' pensar Siempre me creí en la soledad No tenía un peso pa' gastar Siempre me faltó la comida Ni pa' las tortillas tenía Las calles fueron rico-vica Descanso siempre me veía No sabía que era la familia Como una bosca me traía De pronto me salí de la escuela con hambre Y trasladé a muchos otros de saber ya En la actualidad ya no hay fruta Con traerlo acá en la bolsa con sonrisa te verán Tuve que irme a lo pelado Me convertí en soldado Ya se imaginan de cual Por culpa de este gobierno Me metí hasta el infierno Ya no tenía familia Al jefe yo defendía De puesto en puesto fui creciendo Siempre luchaba por hacerlo Con las bolsas llenas de dinero Pero con el ánimo en los suelos Cada vez salía malas y mal Repentido de la vida que a mí me veía tocar Solo porque hoy nadie te ayuda Quieren entrarle los golpes para lujo derrochar Si agarras un buen trabajo De pagar unos centavos Así está la sociedad Mi mundo ya estaba entrado No tenía que ver el pasado Tenía que darle a los chingazos O cicatrices lo he comprobado De pronto dos contras nos cayeron El enfrentamiento estaba bueno Perdíamos muchos compañeros Todo se empezó a poner muy feo El jefe se fue Ni modo tuvo que pelarse Y me quedé resistiendo hasta el final El frío llegaba a mi cuerpo Y a la mente blanco Y me empecé a desangrar Morí con la frente en alto Mi historia ya se acaba Que te sirva pa' pensar Arriba Guasave Sinaloa compadre